Antes del programa tuvimos la ocasión de hablar con la periodista Magda Bandera, especializada en género, y le preguntamos cuáles son las principales reivindicaciones del movimiento feminista que han llevado a esta histórica huelga en España. Pues sobre todo tienen que ver con las condiciones laborales, con las tasas de desempleo superiores a las de nuestros compañeros, la temporalidad en los puestos de trabajo, la brecha salarial, que aunque se cifra en que puede ser un 14%, un último informe de inspectores de Hacienda que tienen muy buena información, dice que casi está rozando el 30%. Y luego también se han mezclado otros factores, como la campaña Me Too, que ha contagiado yo creo que a todo el mundo, pero que en España después de unos episodios que han conmocionado a la opinión pública, como el de un par de violaciones colectivas a chicas muy jóvenes, han hecho que realmente surja un movimiento, un sentimiento colectivo transversal que es el que ha acabado hoy diciendo que hasta aquí queremos llegar, que algo tiene que cambiar ya. ¿Piensas tú Magda que estamos quizá ante un punto de inflexión en la historia del movimiento feminista? ¿Crees que va a haber un antes y un después de esta huelga en España? Creo que sí, creo que sí y esperamos que sí, porque la repercusión que ha tenido esta huelga no la habíamos vivido nunca. El año pasado la manifestación ya fue muy masiva y hubo unos intentos de medio huelga, y en algunos medios de comunicación incluso la secundamos, pero no tuvo nada que ver con esta. Se están cifrando, sobre todo por periódicos extranjeros, que son a veces los que más consultamos aquí, los que somos más críticos, pues varios millones de personas en las calles, cinco millones según periódicos británicos. Eso no hay quien lo pare. Y sobre todo el ruido que se ha hecho, los medios de comunicación en la que grandes estrellas han parado hoy no han emitido sus programas, han hecho que se cuestionen preguntas en hogares donde no entraban, y se ha apuntado realmente a cuáles son las razones de esta injusticia, porque no deja de ser más que una injusticia, hace que muchos despachos hoy hayan tomado nota, y lo importante es que esos despachos la tomen, y también dentro de las casas. Una de las grandes lacras sociales en España, sin duda, Magda, es la violencia de género con un alarmante incremento de víctimas. ¿Por dónde pasa la solución a este problema? Pues por la educación, sobre todo, y porque ahora tenemos unas leyes, bueno, tenemos una ley que cuenta ya muchos años, pero que no se estaba aplicando debidamente, porque últimamente había bajado mucho la dotación presupuestaria. Si realmente tienes que proteger a las mujeres que están en riesgo, tú no puedes quitarle recursos, porque aún estás haciéndoles más difícil la vida cuando denuncian a sus agresores. Entonces, el problema de la violencia de género no son solo las asesinadas, que son unas 60 anualmente, sino todas esas denuncias y todas esas mujeres que no se atreven a... A veces ni siquiera son conscientes de que están sufriendo violencia de género, porque no solamente duren los golpes, como se dice cada vez más en España, sino que son todas esas situaciones, desde los micromachismos hasta tanta discriminación que es la que tenemos que ponerle coto. Eso se tiene que hacer con leyes, forzando aún más a vigilar todo ese tipo de comportamientos, pero sobre todo es educación. Tenemos que tener mucho cuidado con las generaciones más jóvenes, se está dando miedo que entre muchos adolescentes se reproducen comportamientos de control de mujeres, de sus chicas, muy difíciles, que nos tienen desconcertadas, porque realmente es una regresión. Magda, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu punto de vista y por estas interesantes informaciones. Un saludo. A vosotros por el interés. Gracias. Gracias. Gracias.